Tiene que ver con una estrategia de país, una estrategia de país que nosotros estamos gestionando desde el Ministerio de Agricultura, la parte que nos toca, que tiene que ver con fortalecer todas las políticas de generación de empleo a partir de los sectores más dinámicos que tenemos en las diferentes regiones del país. La cooperativa Tambera Los Lecheritos y el Consorcio Caminero de Villanueva recibieron aportes no reintegrables de Nación que superan el millón y medio de pesos. El Secretario de Agricultura, Gabriel Delgado, entregó en mano la ayuda económica. Acá la actividad lechera es una actividad tremendamente enraizada en la cultura de esta región y de esta comarca y nosotros creemos que todos los procesos que tienen que ver con agregado de valor y el fortalecimiento de las capacidades institucionales privadas para poder generar una organización de los productores y un diálogo estructurado con los diferentes estamentos del Estado es el camino que este país tiene que seguir y es por eso que nosotros hemos elegido apoyar este fondo rotatorio para productores lecheros. Y lo mismo quizá en otra dimensión con el consorcio de caminos, pero sin los caminos es muy difícil sacar la producción, es muy difícil que la familia llegue a darle estudios a sus hijos, es muy difícil que tengan acceso a la salud, es muy difícil que tengan acceso rápido a los servicios más básicos que hoy un ciudadano de este país se merece, así que también creemos que este consorcio que se ha gestionado aquí es un ejemplo nacional, un ejemplo que ha dado resultados concretos para el manejo de este tema tan polémico en la mayoría de las regiones del país. Bueno, aquí hay un diálogo estructurado y organizado respecto a este tema, lo cual ya implica un salto cualitativo en la discusión tremendamente importante. Delgado, además, se refirió a la experiencia asociativista del clúster Quesero. El ministro Casamiquela estuvo aquí, Arturo, el intendente, han trabajado mucho en el armado de este clúster, digamos que es el paraguas de funcionamiento público-privado del sector aquí en esta comarca de Villa María y te vuelvo a repetir que para nosotros el fortalecimiento de esta institucionalidad público-privada es clave para poder llevar adelante cualquier proceso de desarrollo en cualquier lugar de este país.